Ahora estoy en camino ahorita a la oficina de la Fiscalía para recoger unos reportes de policía que ellos dicen que están listos ahorita. Cuando nosotros obtenemos estos reportes, los tenemos que estudiar para poder determinar, o mejor decir, para empezar a determinar si este caso tiene credibilidad contra nuestros clientes o no. Si se mira que el caso está un poco extraño, lo que se puede hacer muchas veces es que se puede mandar a un investigador privado para ver si los testigos dicen algo inconsistente a lo que ya le dijeron a la policía. Y eventualmente, cuando se hace la determinación si el caso tiene credibilidad o no, se puede hacer la determinación, o mejor decir, se puede hacer la decisión de potencialmente llevar el caso a un juicio por jurado. Y en el juicio por jurado, 12 personas de la comunidad pueden hacer la decisión si la persona es inocente o culpable sobre una duda razonable. Vamos a entrar aquí a la Fiscalía para ver exactamente lo que dice este reporte.